Música La orosa tiene flores, la orosa tiene flores Y el mundo sur veinte reales, otra mosca tiene un pico Eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe nadie La orosa tiene flores Y la alegría no te da nada, no se me sentiste como a sol correr Y vivan los hombres que son temerosos y que son pobres que se ven a ver Música Música La orosa tiene flores, la orosa tiene flores Y el mundo sur veinte reales, otra mosca tiene un pico Eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe nadie La orosa tiene flores Y el mundo sur veinte reales, otra mosca tiene flores Y el mundo sur veinte reales, otra mosca tiene flores Música Dolores Dolores Mi linda Dolores Desde que te fuiste dejándome triste, tengo mal de amor Dolores 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 Estoy de rodillas Por tus vacaciones estoy de rodillas Mi linda Dolores Y por todas partes tu voz me persiguen Y en tu vida Dolores Y en tu vida Dolores No puedo olvidarte, aunque tu me olvides Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Mañana, cuando estés conmigo Sabrán lo que siento después, apenas de no estar contigo La gente, la broma me sigue Y si una chavala me mira y me grita es que está de rodiga Estoy de rodiga, estoy de rodiga, estoy de rodiga Y por todas partes, tu voz me persigue Estoy de rodiga, estoy de rodiga, estoy de rodiga No puedo olvidarte, aunque tú no olvides Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Y si una chavala me sigue Estoy de rodiga, estoy de rodiga, estoy de rodiga Y por todas partes, tu voz me persigue Estoy de rodiga, estoy de rodiga, estoy de rodiga Estoy de rodiga, estoy de rodiga Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Pero ven dolores, así que no oyenme dolores Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Compañero, cuando estés conmigo Habrá lo que siento de ti Que no te sienten como el amor, vuelve junto a mí Vete con Dios compañera, vete con Dios Ya me cansé de estar lleno de dudas Que se lo entre muchos Vete con Dios Ya se acabó compañera, ya se acabó Ya me cansé de estar lleno de dudas Ya me cansé de esperar en la sombra Vete con Dios Ya me cansé de estar siempre de sol De ser el que estaba Vete con Dios Ya me cansé, todo tiene su fin Compañera He comprendido al fin Que no hay que tener miedo Que no debes vivir de tu amor dependiendo Encontraré la fuerza para seguir viviendo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Anda y vuelve con Dios Vete con Dios Vete con Dios compañera Vete con Dios Ya me cansé de ser olvidado Vete con Dios Ya me cansé de ser el más escalado De ser el más escalado De ser el más escalado Vete con Dios Vete con Dios Ya se acabó compañera Ya se acabó Ya me cansé de esperar en la sombra Vete con Dios Ya me cansé de estar siempre de sol De ser el más escalado De ser el más escalado Vete con Dios Ya me cansé, todo tiene su fin compañera He comprendido al fin Que no hay que tener miedo Que no debes vivir de tu amor dependiendo Encontraré la fuerza para seguir viviendo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Anda y vuelve con Dios La, 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 la Un misterio me contó Me lo dijo en gran seceto Pero pronto se aclaró Cuídate de mucho sabor Porque se habló en el mundo entero Y fue por San Valentín Y yo del enamorado Que su sueño realizó Se casó y pareció Que en el cielo hubiera entrado Eres sueño embriagado Con tal fuma de un amor Ana María Ana María Nunca he visto un celibus De belleza angelical Ana María Como el más profundo mar Son tus ojos cuando digan Enamoran al brillar Sin querer se hacen amar Y no pueden ya olvidarse La, 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 la se habló en el mundo entero y fue por San Valentín y haber enamorado que su sueño realizó, se casó y pareció que en el cielo hubiera entrado el sueño un viagador con persona de una flor Ana María, Ana María Nunca he visto un ser igual, de belleza umperical Ana María, Ana María Como el más profundo mar, con tus ojos cuando miran Enamoran al brillar, sin perezas, sin amar y no pueden ya olvidarse La, 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 la... 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 De mi casa a la playa, de la playa al mar, y del mar tras el mar, yo me fui a navegar Ahora siendo nostálgico, quiero regresar, y de candelaria, no te puedo olvidar Volveré, volveré, al puerto de la cruz donde mi niña me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está llamando De mi casa a la playa, de la playa al mar, y del mar tras el mar, yo me fui a navegar Ahora siendo nostálgico, quiero regresar, y de candelaria, no te puedo olvidar Volveré, volveré, al puerto de la cruz donde mi niña me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está llamando De mi casa a la playa, de la playa al mar, y del mar tras el mar, yo me fui a navegar Ahora siendo nostálgico, quiero regresar, y de candelaria, no te puedo olvidar Volveré, volveré, al puerto de la cruz donde mi niña me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está llamando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, volveré, al puerto de la cruz que con su canto me está esperando Volveré, 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 volveré Y a eso en medianoche te daré Lo que a ti más te gusta es un cucurucho de cacahuetes Ana, 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 ven para la palancana Ana, 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 pido la barra de la cara Ana, 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 esta noche ya tengo ganas Ana, 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 se llevan de carana Ana, palancana, vamos de carana, vamos de carana Ana, palancana, vamos de carana Cuando de carana Por un beso pequeñísimo En un barrio de la noche Por un beso pequeñísimo En un barrio de la noche Yo te saludo Y te acompaño Y prende a tu casa Paseado junto a vos Una noche azul Llena de quietud Y una hermosa luna Te invitaba a hablar con tu amor Por un beso pequeñísimo De tu labio lleno de ilusión Por un beso pequeñísimo Y a tu vida enamorada Siempre te quedas No te olvidas Y vente a tu casa Cada noche a verte yo iré Una noche azul Llena de quietud Y la luna llena Con vida va a hacerte el amor Por un beso pequeñísimo De tu labio lleno de ilusión Por un beso pequeñísimo Que ha sabido enamorar Siempre te quedas No te olvidas Y vente a tu casa Hasta cada noche a verte yo iré Una noche azul Llena de quietud Y la luna llena Con vida va a hacerte el amor Por un beso pequeñísimo De tu labio lleno de ilusión Con un beso pequeñísimo Que ha sabido enamorar Con un beso pequeñísimo De tu labio lleno de ilusión Con un beso pequeñísimo Me ha sabido enamorar Me ha sabido enamorar Me ha sabido enamorar Enamorar Y la luna llena Gracias.